no vas a contarme. Amigo mío, hablábamos sobre la empresa. ¿Crees que no sé que Jaluk es abogado de tu familia? Dime, ¿qué están haciendo? ¿Para qué dijiste que habías venido? ¿Cuál es el problema? ¿Qué fue lo que pasó con los mármoles? Mehmet, mírame a la cara. ¿Lo llamaste para comenzar el divorcio? No es eso. No me mientas. Van a divorciarse. Por eso vino, ¿verdad? ¿Quién se divorcia? ¿Qué pasó? El señor Jaluk estuvo acá con Mehmet y Gumus. Van a divorciarse. No puedo creerlo, primo. ¿Por qué decidieron eso? ¿Mi abuelo ya lo sabe? ¿Para qué vas a hacer esto, Mehmet? ¿Acaso has pensado en ti? Sí, nos divorciaremos. ¿Y qué? ¿Qué les importa? ¿Cómo puedes decir eso? Si después vas y lloras en nuestros hombros. Ustedes dos parecen niños. No lloren después si quieren hacerlo. Mehmet, por favor, resuélvanlo. No tiene ningún sentido que ustedes dos se separen. Se aman y tienen una bebé. Ahora son padres. ¿Han pensado en Melek, acaso? Ya cállate, se terminó. Se acabó. Esto es para mejor. Seguir así es imposible.